Atención copiones, si van a seguir copiando, copien, pero por Dios, háganlo bien y no se olviden darnos los créditos. Siempre con la actualidad, almorzando con Bebeto, puedes ser deportista, almorzando con Bebeto, un político, un artista, almorzando con Bebeto. Efectivamente, todo el territorio nacional y más allá, decía el mago Simón Alfonso Pemberton. Bueno, una tarde para nosotros importante en este almuerzo, ya dos años de esta realización, por primera vez, Ramón, se realiza un almuerzo en un programa de variedades al mediodía, hay que decirlo así. Entonces, me hago acompañar siempre de mi panel preferido, mi hermano Ramón Valdeyaque, primeramente. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Bebeto. La verdad que este almuerzo ha despertado muchos comentarios y en el día de hoy yo me imagino que la prensa se va a hacer eco de los pronunciamientos del invitado que tenemos. Saludos, compañeros. Muchas gracias. Un placer. Dios bendiga a cada uno de ustedes, en especial a nuestro invitado, a quien yo, por encima de todo, le tengo gran afecto a su familia. Muchas gracias. Buenas tardes, equipo, país. Mira, una de las particularidades del invitado de hoy es que es muy informado, pero además que habla claro. Yo sé que va a ser un almuerzo histórico el día de hoy. Bueno, bienvenido Guido Gómez Mazara, almorzando con Bebeto, mi gran amigo de muchos años, un hombre con experiencia, juventud y mucho conocimiento. Y la gente siempre está atento a todo lo que él dice. Buenas tardes, Guido, mi hermano. Gracias, un placer, de verdad. Mejor deseo para ustedes, mucha salud. Y cuando uno le invitan entre amigos, uno tiene la distensión suficiente para hablar de todos los temas nacionales. Ustedes saben que yo no tengo temas prohibidos y pueden sentirse en la confianza de colocar sobre la mesa cualquier tema de interés nacional. Ah, qué bueno, bueno. Ramón Valeyache, arranque con Guido. Saludos para mi amigo HP, del equipo pesado de Guido, que ya hace su entrada a los estudios de Camal del Sol. Bueno, Guido es precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Va Guido a un proceso electoral buscando la candidatura presidencial por primera vez, ¿verdad? Dentro del PRM. ¿Confía, Guido, en las autoridades electorales internas de esa organización para este proceso convencional? Mire, usted me da la oportunidad de hacer una explicación. En el país, la ley marco que regula los procesos de convención de todos los partidos, la ley 3318. Pero es una ley que, aunque en la cultura política dominicana los partidos sientan que pueden administrar los procesos, de conformidad con el ordenamiento, es la Junta Central Electoral la que observa, cuenta el proceso interno. Bueno, efectivamente, en mi organización política, como en todos los partidos, la gente dice, bueno, la convención del PRM es del 1 de octubre. No, es de todos los partidos. Lo que pasa es que los otros partidos ya eligieron sus candidatos presidenciales. Frente a eso, debo decir que lo que existe es un enlace que en mi partido se llama Comisión Nacional de Elecciones Internas. Ellos juegan su rol. Evidentemente, la mayoría son empleados públicos. Y yo, cuando me reuní con ellos, como lo hago, lo voy a hacer mañana también, le dije, mire, yo efectivamente sé que ustedes tienen una responsabilidad con el gobierno. Eso no es malo. Tienen que cubrir las formas y garantizar los niveles de competencia elemental. Siempre hay dos o tres desorejados que se les va la mano. Pero yo siento que en el partido hay plena conciencia de que la observación final del proceso esté en manos de la Junta Central Electoral. Y entiendo que de aquí al domingo, pero fundamentalmente el domingo, se respete el proceso de competencia. ¿Qué pretende Guido con esta participación de la precandidatura del PRM? Cuando tú sabes que los empleados públicos, la base, está con el presidente Luis Abinadero. ¿Qué pretende Guido? Porque se supone, uno va no contiendo sabiendo lo que va a pasar, pero a veces uno quiere otro objetivo. No, Bebeto, mira, lo que ha pasado en el partido, primero yo voy a competir para ganar. Ok. Pero lo que ha pasado... O sea, tú tienes que tener chance. Yo tengo todas las posibilidades por múltiples razones. Hablar en primera persona nunca es elegante, pero yo voy a hacer referencias. En el viejo partido, Guzmán quería Magluta y ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería Peña y ganó Jacobo. El que daba empleo era feo, ganó Hipólito. Y Luis le ha dado pelo a Hipólito. O sea, el poder siempre ha perdido, no ha ganado. Pero la última referencia es que Gonzalo tenía el gobierno, el aparato del Estado y la gente no fue a votar por él. ¿Dónde radica mi éxito en la propuesta para el próximo 1 de octubre, que es el domingo? En la capacidad que nuestros equipos tengan a nivel nacional de desplazar a los centros de votación a los desencantados, a los insatisfechos, a los inconformes. Son más los que están inconformes que los que están conformes. Frente a eso, yo apelo a criterios fundamentales. El primero, bueno, las características históricas de un partido, cual que sea, que va a una jornada electoral y gana el proceso, quiere verse representado en las políticas públicas y en el gobierno. La gente tiene la idea de que el PRM no está gobernando. En ese mismo orden. Cuando a muchos compañeros en las desmarcaciones tú le preguntas qué ha pasado con su esfuerzo, terminan diciéndote que sus adversarios en las respectivas desmarcaciones están nombrados y ellos no. Y perdieron autoridad moral, respeto en la ciudadanía. Pero en tercer lugar, tú le preguntas a cualquier compañero del PRM, yo me parezco más que los otros aspirantes a ellos. Por mi origen, por mi tradición, por mis convicciones, por los valores que yo defiendo. Inclusive en el interregno del proceso he solicitado las cosas que hoy compañero presidente solicitaba a sus adversarios competidores y no lo ha hecho. Por ejemplo, el presidente, y ustedes han visto todos los videos, pedía un debate. Él le pidió un debate a Hipólito, le pidió un debate a Danilo, le pidió un debate a Gonzalo. Nunca quiso un debate. Compañero presidente siempre dijo que era importante que la diáspora votara. Pero el partido quiere que la diáspora vote solo para los congresistas de Ultramar, no para la candidatura presidencial. Yo lo que siento es que esta es una gran oportunidad para que la gente piense quién defiende auténticos valores democráticos y quién lo predica. Y si eso pasa, como yo espero, yo no tengo la menor duda de que la mayoría de los compañeros va a salir a votar en favor de nosotros. Quiero, el PRM depositó un padrón ante la Junta Central Electoral de más de 3 millones de simpatizantes, de militantes en el partido. ¿Tú confías en ese padrón de más de 3 millones donde aparecieron muchos que eran peleleístas, de la fuerza del pueblo? ¿Qué opinas sobre eso? Hago la explicación. Primero, yo pienso que los políticos a veces subestimamos la inteligencia de la gente. Hay un sentido común. Matemáticamente hablando, el padrón nacional, es decir, el registro que tiene la Junta Central Electoral, sobre todo los dominicanos y dominicanas con derecho a votar, es de 6 millones. No es posible que un partido tenga 3 millones 80 mil. Eso es materialmente imposible. Y los saltos matemáticos son racionales, pero hay unos que son tan abruptos que nadie lo cree. En la convención del 2019, el PRM tenía 1 millón.2 y participaron 400 mil personas. No es posible crecer 1 millón.8 o más en 3 años, casi 4. ¿Qué te revela eso? En el partido hicieron un vaciado. Es un lenguaje de la mecánica partidaria. Lo que hicieron fue que no analizaron efectivamente a las personas, lo transfirieron al padrón y por eso aparece mucha gente del PLD, de la Fuerza del Pueblo de la Izquierda. Técnicamente tienen derecho a votar porque están en el padrón. Ahora, es un acto de insuficiencia tú no determinar que en demarcaciones importantísimas hay gente que aparece en el padrón siendo un connotado dirigente. Es lamentable que eso. Quido, ¿se dio la oportunidad entre tú y Ramón Alburquerque de llegar a un acuerdo para presentar una sola precandidatura presidencial entre ustedes dos? ¿Nunca hubo conversaciones? Sí, Ramón y yo hablábamos. Pero yo soy una persona muy respetuosa. Ramón es un dirigente legendario del partido y yo no quiero presentarme como un ciudadano que compite en un proceso en capacidad de cortarle el legítimo derecho que él tiene de aspirar. Yo no tengo la menor duda de que la gente vaya a votar por mí. De verdad, no lo hago como acto de jactancia personal, ni intelectual, ni académica, ni partidaria. Es que lo que yo humildemente represento se parece más a lo que pensaba Peña Gómez de la política que a lo que piensan los actuales gestores institucionales. Fíjense que yo no hago campaña en contra de mi presidente ni de mi partido. Yo tengo una visión diferenciadora sobre temas fundamentales, pero yo también tengo temas de coincidencia con el gobierno. Porque mis compañeros de partido saben que humildemente yo hice alguna contribución de la historia. Y yo no ando en instituciones públicas buscando negocios o entre alguien. Yo no hago eso. Yo creo que la política hay que volverla... ¿Tú le dosaste a la candidatura del PRM? Yo llegué al PRM mucho antes. Sí. Claro que sí. Y llegué, es bueno que tú me pones incidente, por convicción. Sí. Pero quienes iban a mi casa a visitarme eran dos personas que saben perfectamente por qué yo me quedé en el partido anterior en las litigaciones en el Tribunal Superior Electoral porque la gente decía, el PLD tiene amarrado el tribunal. Claro. Pero cuando ellos me ganaban en el tribunal perdían en la sociedad. Lo que pasa, Beto, es que la gente que hace política no estudia la política. La sociedad ha evolucionado de tal manera que ya los partidos no se le imponen a la sociedad. Es el ciudadano el que se sube en el metro, el que te opina en una esquina, el que va al supermercado, el estudiante, el académico, el periodista. Fíjate que hay mucha gente que cree que la fuerza de las vallas o de los likes se impone. Las vallas no votan. Los likes no votan. ¿Por qué en América Latina hay un fenómeno interesante en los últimos años donde gente que no aparece en las encuestas gana? Pero el actual presidente de Guatemala electo ¿no aparecía en las encuestas? Arevalo. Bernardo Arevalo. No, no participaba. Si Omar Acáster en Honduras no aparecía en las encuestas y ganó. Y en España decían que el PP iba a ganar los 178 escaños y perdieron. Entonces eso no es así. La sociedad ve un proceso de evolución. Y yo aspiro que ese ciudadano, compañero del partido, que se siente defraudado, vaya temprano y vota por nosotros. ¿A qué atribuyes tú? Ya que mencionó lo de las encuestas. ¿A qué atribuyes tú de que esas encuestas han fallado y en la República Dominicana vemos que hay encuestas que le dan 52, 53, hasta 58% al presidente de la República? ¿A qué atribuye Guido Comemazara esta situación? Bueno, yo estoy frente a cuatro comunicadores, escúchame lo que le voy a decir, pero un gobierno que invierte 8 mil millones de pesos en publicidad construye un relato. Este gobierno en los últimos tres años ha invertido. En el 2021 invirtió 3 mil 800. En el 2022, 6 mil. Y hoy van por 8 mil millones. ¿Qué pasa? Ellos construyen un relato de tal manera donde la opinión pública se constituye en el eco de los intereses que produce una inversión mediática. Pero eso en el día a día no se corresponde con la verdad. Y la noción de popularidad está manipulada. ¿Por qué? Porque es tan poderoso en tiempo de la pobre verdad la inversión en los medios que ellos quieren imponerte lo que tú entiendes, no tú que decidas sobre un criterio. Te doy ejemplos porque eso también contribuye. El Partido Reformista del Popular era Jacinto Peinado. Ganó Eduardo Trello. En el PRD la popular era Milagro. Ganó Hipólito. Cuando Jaime David competía contra Danilo el popular era Jaime. Ganó Danilo. Y hace cuatro meses y medio todas las encuestas decían de Margarita y a verle una pela. Es que hay... O sea, ¿tú no crees en las encuestas aquí? No, yo creo en las encuestas como instrumento científico. Ok. Lo que siento es que los niveles de manipulación de las encuestas son tan evidentes que no hay una correspondencia entre lo que te dicen las encuestas y el día a día de la gente. Te doy un solo ejemplo. Nosotros ganamos las elecciones en la cresta de la popularidad con el país a favor de nosotros con 52%. O en contra del otro. No, pero la gente votó 52%. Sí. Después de tres años del gobierno con evidente cuestionamiento ¿tú crees que hoy el gobierno es más popular que hace tres años? Por el amor de Dios. Pero si se lo quieren creer allá ellos es un problema de verdad. Lamentablemente les quiero decir a ustedes que así como los políticos estamos en el centro del debate y desacreditados con razón los medios de comunicación son negocios. No puede poner uno guapo porque la inversión publicitaria que hacen termine siendo una herramienta ¿para qué? Para decirle bocina antes y ahora ¿qué son? Pero tú a la vez de 8 mil millones de pesos Guido en publicidad pero esa publicidad no llega realmente donde tiene que ir en el sentido que llega a unos pocos y no se distribuye a muchos Tú me estás dando la razón Claro que sí entonces Guido yo te pregunto entonces esa publicidad que no va tampoco a los ministerios simplemente va a lo que hace el gobierno evidentemente se convierte en una publicidad ya relacionista para el que está arriba ¿no? Bebeto tú sabes el incremento entre el 2000 yo leo muchas estadísticas presupuestarias me gusta desde niño el incremento entre la inversión que ha hecho este gobierno de mi partido mi gobierno entre el año 2021 de la fecha es un incremento de 77% respecto al primer presupuesto ¿sabes qué porcentaje de eso va a la presidencia de la república? 97% es una locura o sea como inversión a lo que hace la presidencia ¿no? Claro, miren aquí hay más dinero en publicidad que en el ministerio de la mujer en el ministerio de la juventud que en el ministerio de deporte es que yo tengo una visión totalmente diferente yo estaba en el sur ayer si usted está caminando por derrumbadero y se rompe un brazo ¿sabes dónde queda el hospital ortopédico en el Darío Contrero? tiene que venir de derrumbadero hasta el Darío Contrero ¿cuántos hospitales dermatológicos se pueden construir en el corazón del sur para resolver un problema estructural? uno por cada producto uno por el amor de Dios esa es la visión que yo tengo la que aprendí el doctor Piña Gómez yo no estoy diciendo que tengo el monopolio de la verdad lo que creo que la discusión real y efectiva es es que un estado que recauda tiene que garantizar calidad en los gastos y esa calidad del gasto implica colocar el dinero donde la gente lo necesite ¿qué diablo de importancia tiene la fascinación que tienen la mayoría de los ministros de creer que los fondos públicos que son de todos nosotros constituyen una herramienta promocional para ellos y tú lo ves en las redes mira yo he visto un ejercicio dantesco y ridículo donde la mayoría de gente que hace vida política o está en el gobierno fuera de él le da comida a las personas y lo sube en las redes es un acto indigno y moral y la política hay que reconstruirla es la humilde opinión que yo tengo por eso estoy presentando una candidatura hacia el interno del partido donde la gente va a ir a votar por nosotros Robert Amoros recientemente Guido publicó un grupo económico en la encuesta que le da 63% al presidente Luis Sabinader y los números o la realidad no cuadra con esa narrativa que tú dices de lo desencantado de ese padrón abultado que me voy a verificar cuando terminemos en la entrevista para ver si puedo votar por ti a lo mejor aparezco ahí ¿no? entonces de esos desencantados del PRM PRM como simbología como membresía ¿cuál es el porcentaje que te favorece? 34% de la gente en el partido que votó por Luis en las internas anteriores y en la presidencia dice que no vuelve a votar y un 62% de los compañeros dicen que el gobierno está al servicio de los ricos eso es una evidencia y en materia de políticas públicas yo creo decir lo siguiente yo quiero presentar una candidatura que acerca el país de los pocos que lo tienen todo con los muchos que no tienen nada yo lo doy como cifra hace 25 años 10% de los más ricos concentraban señores 36% del Producto Interno Bruto hoy 10% de los más ricos concentran el 55% del Producto Interno Bruto entonces cuando tú gobiernas y diseñas políticas públicas de un partido que es el partido de los pobres y de los jodidos y tú dices lo siguiente en materia de inversión en el sector salud el gobierno dedicó 4 mil millones de pesos para financiar la clínica privada cuando los hospitales tienen problemas hay que construir hacia lo interno el partido una opción mucho más cercana a la gente es lo que estoy diciendo y la gente lo sabe eso o sea el pueblo llano si lo maneja pero eso que fueron excluidos prácticamente el PRM están dispuestos a votar por Guido el próximo domingo claro y aunque lo manipulen por ejemplo es que mis compañeros del gobierno son úsame la expresión sí subestiman la inteligencia de la gente o sea pero como tú pero como sí yo voy a decir otra cosa pero como tú escribes mira a mí me llamó una persona de Cotui y me envió me envió lo que le escribió un ministro ¿qué tú haces con Guido? tú estás empleado aquí qué sé yo cuánto y yo tuve la delicadeza si yo me dedico a subir los audios y de las torpezas de los compañeros yo tuve la delicadeza de enviárselo a Delín de Sesión que es el presidente de la comisión electoral le dije mira yo no le quiero hacer un daño a fulano de tal no por él ni por su papá mira y me dijo pero esto es una vergüenza pero cómo va a ser que la gobernadora de una provincia lejana del sur llame al coordinador mío y le diga mira que tú no puedes estar con Guido pero y eso es para la política nosotros combatíamos ese método el alcalde de Cabral no no pero lo de Cabral no tiene nombre el alcalde de Cabral le escribió una carta diciendo a los empleados que había que votar por él y la firmó él y con el señor partido ahora Guido cómo competir con eso cuando tú tienes el secretario general del partido haciendo campaña para el presidente la secretaria y tienes y el presidente el presidente también y vivimos en un país clientelista o sea cómo combatir la gente de buen dato y nosotros no le ganamos al poder mira tú estás partiendo de una premisa muy propia de una cultura clientelista que es esta sociedad cuando uno dobla la curvita de la Paraguay en términos de edad uno hace muchas referencias el dinero y la política vamos por parte el más rico en el partido reformista era Carlos Morales y Jacinto Penado llegaron bien en el viejo PRD el más rico era Manolo Fernández Mambro Jacobo Magluta a Toy de Camps llegaron llegó Camilo Yubere llegó José Antonio Narri el más rico en el PLD cuando ellos eran pobres era Eduardo Selman llegó ya llegó Miguel Vargas tiene todo lo cual no va a ser presidente nunca eso no es verdad hay que tener talento conexiones formación amable Aristi Dios lo tenga en gloria era el político clientelal el más exitoso en Higüey cuando lo sacaron de Higüey comenzó a repartir salami y pollo porque no podía eso no es verdad eso no es verdad en términos de alianza vale ya que ahora que toca ese tema Guido de que se juntan fulano con fulano fulano con fulano porque eso es política como dicen siempre que no es tu negocio yo no tengo la contra pero es tu negocio es un negocio la política en términos de alianza donde ya se junta cualquiera con el otro Miguel con fulano Danilo con fulano presidente con fulano yo quiero que tú veas este video por favor Daniel para que la gente vea de lo que estoy hablando porque este imagen dice mucho de lo que voy a presentar ahora mira ese es Leónel Fernández ahí está el profesor Juan Bosch y está Balaguer ¿verdad? una foto histórica una foto y un video histórico ¿no? donde Balaguer señala a Leónel ya como un frente opositor en ese momento frente patriótico para enfrentar a un PRD y gana entonces eso de Balaguer tú que has pasado por muchas viste los 12 años tu padre sufrió también todos esos embates y esa foto ahí está Juan Bosch Leónel Balaguer levantando la mano ¿cuándo se iba a pensar que se iba a producir eso en este país que Juan Bosch un hombre serio de principios pusiera este muchacho ahí en el centro y Balaguer levantara la mano Guido ¿qué te parece esa imagen? por parte la política es razón no es pasión nosotros que venimos de una tradición partidaria signada por la figura del doctor Peña Gómez tenemos que recordarle al país que Peña Gómez fue el arquitecto de un acuerdo político con características distantes a esa pero un acuerdo hablo del acuerdo de Santiago 1974 él juntó Antonio Guzmán y alias Wessing Wessing ojo en el 94 él reprodujo ese esquema con el acuerdo de Santo Domingo y en el 96 lo que tú pones en esa imagen no es otra cosa que no fuese la vinculación de dos líderes históricos en el interés de cerrarle el paso a Peña correcto bien las alianzas como instrumento político son legítimas son válidas ahora aquí ha habido un proceso de degradación del concepto de alianzas que ha terminado generando la idea de que no hay espacios para la diferenciación por ejemplo en mi partido no podemos esgrimir como argumento el poder de la honestidad cuando en el discurso oficial cuando estamos asociando el partido en demarcaciones a gente que lo hemos acusado porque la sociedad reacciona ¿cómo tú le puedes decir a los dirigentes del PRM que tenían 14 años en contra de los alcarrizos de Junior Santos ¿verdad? sí que hay una auditoría de él ¿verdad? que hay un cuestionamiento a su conducta y que anda con dos exponentes de la descomposición política como Maríñez y Fiquito que nosotros somos un partido que cree en el poder de la honestidad y tiene ese energúmeno como exponente de una aspiración o sea la sociedad mira se da cuenta o sea la sociedad mira eso pero lo anterior no lo mira no lo mira todo lo del frente contra Peña Gómez entonces lo del PRM sí pero lo mira todo lo mira todo además te voy a decir una cosa cuando se hizo ese frente sí yo estaba donde tenía que estar con Peña Gómez ok ahora hay otros que no estaban con Peña Gómez cuando ese frente por ejemplo el partido Alianza y estaban dentro no no por ejemplo el partido el partido Alianza Social Dominicana estaba con Leónel Fernández yo no estaba con Leónel Fernández explícale a Bebé porque cambió de nombre explícale de que el partido de los Abinader sí correcto estaba ahí con Leónel Fernández yo estaba con Peña Gómez yo siempre he estado donde tengo que estar o sea el partido del padre Abinader estaba apoyando también el frente de Paglote con esa imagen histórica que pone Daniel en ese momento sí sí porque yo soy una persona coherente tú puedes decir de mí lo que tú quieras ahora yo defiendo mis ideas sí ahora Guido uno de los principales detractores del doctor José Francisco Peña Gómez eso me ha dolido mucho eh han sido los vinchos fueron los vinchos y hoy vemos un partido que dice ser en este estatuto progresista con una idea liberal haciendo causa común con los sectores más conservadores del país pero vamos por partes que en términos de la política migratoria la fuerza nacional progresista activa niveles de coincidencia con el gobierno eso no significa que todo el PRM desde el punto de vista ideológico es conservador porque yo te doy espacio para las contradicciones Leónel Fernández que viene de un partido que en origen es de liberación nacional también cerró filas con el vinchismo mira cuál es el problema de los liberales de este país eso no va a pasar conmigo si Dios quiere es que llegan con un sector y en aras de conquistar los sectores antagónicos desde el punto de vista histórico cierran fila con ellos y pierden su base social ¿cuál es el problema del tema actual? porque tú estás citando la vinculación de la fuerza nacional progresista como de otros sectores conservadores con las políticas migratorias del presidente de la república el problema es que más allá de las políticas migratorias el reloj de lo electoral está pautando conductas y comportamientos sobre temas esenciales y mucha gente mal cree que eso hace a una persona popular te doy ejemplos Milosevic se creyó en algún momento que predicar en Yugoslavia la tesis de la limpieza étnica iba a generar resultados mentira dos Videla era un dictador en Argentina y cuando tenía presión interna generó el proceso de las Malvinas mentira en Colombia Uribe fabricó un concepto ¿verdad? para luchar contra las FARC se llama los falsos positivos tiene siete años dando vueltas en todos los tribunales los pueblos son más inteligentes de lo que piensa la persona si mis compañeros de partido creen que es simpaticón en la actual coyuntura el tema eso va a generar consecuencias yo pienso que aquí tenemos que definir por ejemplo yo creo firmemente que el Estado Dominicano tiene que defender sus prerrogativas hídricas porque el punto de partida de esto es un conflicto hídrico por la toma de un agua y que nosotros tenemos que definir las líneas generales de una política migratoria no hacia Haití hablamos de Haití porque es el principal flujo de indocumentados que llega aquí una política migratoria contra otros grupos que llegan aquí lo que pasa es que hay un trato diferencial pero en tercer lugar yo también quiero una definición de un Estado que establezca cuáles son el monto de las cuotas de visa que llegan aquí de los haitianos porque el maldito negocio con el tema haitiano es la gente que se echó rico con eso o les recuerdo quiénes son los cónsulos de Puerto Príncipe de todos los gobiernos pregunta quién es el actual cónsul se hace millonario tiene tres años pero también lo hizo el anterior gobierno y el otro y el otro y el otro y el otro ese es el problema que yo tengo posturas institucionales yo no tengo posturas de coyuntura ¿y qué plantea Guido para ese problema de Haití? ¿qué plantea Guido ahora? ok, mira originalmente los procesos diplomáticos tienen que resolverse en esa jurisdicción si hay una mesa binacional es el resultado de una visión que ha tenido la cancillería donde los temas fundamentales se dirimen allá cuando el presidente de la república en una intención saltó los escalones diplomáticos se puso en el centro del debate y le generó un conflicto a la solución diplomática no estoy diciendo que ando en desacuerdo con la postura del presidente respecto al tema migratorio ok ahora cuando él se puso en el centro del debate generó una situación de dificultad ¿por qué? porque hizo que en Haití se construyera también un alegato que históricamente ha prevalecido en Haití en Haití hay muchos políticos pero hay uno que se llama Claude Joseph que es un político ultra popular en Haití recuerden ese nombre y Haití va a elecciones que su fundamento es un discurso antidominicano y fíjate como una actitud poco inteligente va a generar un político exitosísimo allá que cuando vengan las elecciones van a ganar las elecciones y no va a crear una contradicción pero en segundo lugar Aristide pero Aristide usaba la plataforma religiosa la iglesia de Don Bosco le usaba eso y era otra coyuntura pero también hay un elemento y es que en materia diplomática y nosotros tenemos buen casillere debo decirle una persona que tiene formación habla otro idioma o aquí hemos tenido casillere que no habla en otro idioma que es una cosa trágica para la política para la política exterior pero miren ¿cuál es el inconveniente? en materia de política exterior la República Dominicana no ha pensado que el relato respecto de Haití en Europa y en Estados Unidos es el relato perfecto para el débil que hay que protegerlo el país más pobre del hemisferio dictadura represión pobreza y cada vez que no nos manejamos correctamente recibimos los embates de decisiones en ámbitos diplomáticos que nos colocan como un país esclavista sin serlo entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de ti el punto de vista económico el cierre de la frontera ¿está de acuerdo con el cierre de la frontera? con que siga así yo hubiese preferido militarizarla no cerrarla de arrancada mira por qué Naciones Unidas solicitó una exención humanitaria no se le hemos dado como dato en Dajabón y en Pedernal está el 90% del avituallamiento que necesita Haití de las comunidades religiosas están ahí y los trasladan la comunidad internacional pidió una exención humanitaria uno dos vamos a hablar de cifras económicas ustedes saben que Haití tiene nuestro tercer socio comercial la balanza positiva la tenemos nosotros nosotros colocamos muchos productos allá y yo poco aquí el mercado binacional de mayor importancia es el de Dajabón abre dos veces lunes y viernes cada vez que abre genera 80 millones de pesos 160 millones de pesos semanales ¿sabes cuántas unidades de huevo semanalmente estamos colocando en el mercado haitiano? 54 millones de unidades de huevo pero en tercer lugar el año pasado exportamos 864 millones yo no estoy diciendo que le demos atrás una pulgada a una actitud irresponsable del gobierno haitiano de incumplimiento sin interlocutores válidos lo que estoy haciendo es un ejercicio para que veamos la cosa mucho más allá de la coyuntura y de lo que el reloj electoral pauta o sea que militarice la zona pero que dejen eso abierto militarizado estoy diciendo que se militarice la zona en primer lugar pero que en segundo lugar se siga debatiendo el tema en la jurisdicción diplomática y en términos de comercio entonces no no yo creo que esa frontera no aguanta dos semanas más cerradas o sea que habrá que llegar a un acuerdo para abrir la frontera ya Tony Blinken le dijo el canciller norteamericano miren llegué a un acuerdo resuelvan eso porque el cierre es el último recurso no el primero sí entonces los escalones diplomáticos hay que usarlo correctamente y donde estuviste en la provincia de la piña mi provincia encomendador me parece es una república sí encomendador me parece ¿no? ¿qué pudiste observar allí en términos de cómo ha afectado el cierre de la frontera a los comerciantes de comendador los niveles de pobreza que se expresan allí ¿cuál fue tu experiencia en este viaje? señores miren todas las fronteras generan el drama de la exclusión social pregúntenle a los mexicanos que quieren irse ¿ah de dónde? Estados Unidos vayan a Nicaragua y preguntan cuando quieren cruzar para Costa Rica vean a los africanos que llegan a Melilla por España y quieren saltar ¿qué pasa? ahora evidentemente cuando tú vas a tu provincia te darás cuenta que en los estándares de pobreza es una de las provincias más pobres pero tú no puedes cerrar la única instancia o mecanismo que genere una actividad comercial no estoy diciendo que el comercio tiene que prevalecer sobre la preservación del espíritu nacional no estoy diciendo eso pero hay que procurar situaciones de excepción mira por qué un muchacho de comendador que se hizo bachiller y que trabaja en un almacén que no tiene perspectivas de desarrollo ¿cuál es su opción? venir a la capital a profundizar los cordones de miseria entonces aquí hay que aprender a hacer una mejor distribución de la riqueza mi gran problema y dilema con el gobierno es que es un gobierno donde los temas de la pobreza parecen ser resueltos de la perspectiva mediática no en el día a día de la gente en Elia Piña pobreza en San Juan de la Maguana marginalidad exclusión hay problemas Guido hay que ver en los números el whatsapp 809-677-8048 mi gente de Estados Unidos Puerto Rico cualquier pregunta Guido Gómez en ese whatsapp la formulan y aquí se la además yo si no tengo temas prohibidos bueno Guido habla claro así que ahí está el whatsapp cualquier persona de aquí de allá que esté interesada en cualquier inquietud para Guido ahí está el whatsapp escribe entonces Raimundo Ortiz y Yulay Piña están por ahí formulan la pregunta vamos a ver perfecto Guido tu último post hace tres días si no me falla en Instagram en Instagram tú definiste como malandrín a un senador federal de los Estados Unidos ¿verdad? que maneja una comisión de relaciones exteriores ya renunció ah porque esa era la información que ¿por qué tú lo define a Bob Menéndez como un malandrín y si él tiene alguna asociatividad delictiva con el oftalmólogo Salomón Melgen vamos por partes ese es un viejo conflicto que yo tuve con ese malandrín porque hace solo siete años él se vio envuelto en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Senado norteamericano que fueron a mi casa oficiales del FBI a preguntarme sobre un tema que fue motivo de debate internacional que tenía que ver con el monopolio de los rayos X y sobre la incorporación de práctica desde el punto de vista de la sexualidad privada que yo no me meto en ese debate con menores hubo una investigación eso le costó una sanción junto al doctor Salomón Melgen que tenía que ver con el tema de evasión fiscal el doctor Melgen duró un tiempo preso fue indultado por Trump y ya es un desecho humano porque tiene un tema de salud pero Menéndez estuvo investigado por eso pero ahora tú sabes lo que se le acusa oigan esto porque aquí hay un grupo de gente que se pasó 20 o 30 años metiéndole miedo a los políticos dominicanos porque traían a Menéndez aquí y para ellos estar conectados con Menéndez era tener como la gracia divina un gran colaborador con la república de los mexicanos pero eso es su derecho yo digo que un malandrín esa gente puede decir lo que quiere pero es un malandrín entonces ahora ¿de qué se le acusa? para que ustedes vean y esa sociedad norteamericana es buena porque le llega a todos sin importar jerarquía social ese sinvergüenza se asoció con un empresario griego en la intención de hacerle cabildo y lobby para un tema de un financiamiento 300 millones de dólares de fondos y terminó dice la acusación con lingotes de oro un carro Mercedes Benz que le compraron y cuando fueron a hacer el search a su casa que es el allanamiento le encontraron un dinero cash ¿qué es? que se pasó dando cátedra en esta sociedad y un grupo de políticos sirviéndole de eco eso es un malandrín ¿tú afectaste algún interés cuando fuiste consultor jurídico? porque tú dices que van a caer más y yo me imagino un ex embajador que tiene cuentas pendientes contigo no, conmigo no con el país con el país eso es lo que queda ¿y quién es más? no, no, no mira yo soy un hombre de mucha fe religiosa y Dios siempre me acompaña entonces los cristianos a veces confundimos la velocidad del tiempo con los tiempos o cosas diferentes entonces tú no puedes andar por la vida haciéndole daño a la gente sin creer que el karma no te va a llamar en un momento entonces junto a gente de mi partido aquí un grupo de personas hicieron causa común creyendo que me iban a dañar desde el punto de vista reputacional la mentira tiene peinas cortas frente a eso todo el proceso ha sido caer uno y otro en el caso de Melgen todo el mundo sabe lo que le pasó lamentablemente ya está en la etapa final de su vida con cáncer ahí muy mal Menéndez mira por donde va y el otro Hertel que es otro sinvergüenza fue la persona que estuvo de embajador aquí y él fue el articulador del primer contrato de Barry Gold un contrato que no se leyó en el congreso que los congresistas levantaron la mano y que Danilo correctamente lo modificó porque fue correcto eso hacerlo él es que está detrás de todo eso pero él está en bajo perfil sigue viviendo aquí yo pienso que él tiene compromisos de corazón en la República Dominicana pero no sé si vive aquí volviendo al plano discúlame pero oye de que Menéndez es un sinvergüenza es un sinvergüenza bueno tenemos también una pregunta atención Yulay Piña vamos a ver si tiene la pregunta que le he enviado la gente está llamando del Brown Boston Massachusetts Lauren hay muchas preguntas pero vamos a hacer la primera que tiene que ver con el Boston en el exterior adelante Yulay Piña buenas tardes buenas tardes Bebeto buenas tardes caballeros Guido encantadísima de recibirlo acá en este espacio Bebeto TV almorzando iniciando este programa de una manera diferente y como siempre nos encanta conectar con toda la gente darle participación por acá nos escriben el porciento de votos en el exterior en las elecciones internas en New York apenas fue menos de un 10% a la que le atribuye a que le atribuye esa baja en el exterior Guido Gómez esa baja votación evidentemente a la insatisfacción de los compañeros en el proceso de participación y además el reconocimiento de que le impidieron votar en la convención del próximo domingo porque eran 350 mil votos que no podían manipular con chicharrón de pollo cerveza y tarjetica entonces los compañeros no participaron en el proceso por eso bueno hablando del exterior como tú valoras el gobierno de Luis Abinader en la diáspora Guido tú que visitas tanto y comunicas con el dominicano que vive fuera y que Peña Gómez fue el primero que puso la bandera para que el dominicano votara yo tengo buenas relaciones con los compañeros de la diáspora y creo que en gran medida muchos de ellos que le impidieron votar por B porque sabían que iba a ganar el proceso se han constituido en un puente para llamar a sus amigos relacionados familiares aquí para que participen en el próximo primero de octubre el problema es que el gobierno no ha retribuido la diáspora en la dimensión que ellos merecen ¿tú sabes cuánto representa la diáspora en términos de remesas? 10% del PIB el año pasado fue 10 mil millones de dólares a la economía son buenos para darnos los votos darnos los recursos pero no los queremos de derecho es porque hay una concepción de élite en algunos segmentos aquí en el caso específico mira como lo ha tratado el gobierno el cónsul en Nueva York es Eligio de aquí mi amigo el cónsul en Puerto Rico es César Cedejo mi amigo de aquí el cónsul en Boston es mi compadre Enrique García de aquí el cónsul en Orlando es Olí mi hermano de aquí la cónsul en Miami es Jean Hilda de aquí el cónsul en Madrid es Miguelito Vázquez de aquí no han diciéndolo compañero por eso tan guapo pero en términos de la aporte Guido de este gobierno a la diáspora yo creo que ahora es importante que no lo hicieron los otros gobiernos que lo ha hecho el presidente Elizabeth y su gobierno los 10 dólares no se lo ha quitado si pero yo creo que hay cosas que ha hecho yo hablo mucho con el dominicano este programa tiene una gran base en Estados Unidos y ha hecho una labor importante el gobierno que muchos no lo habían hecho en el exterior eso es lo que yo entiendo que visito mucho y conozco el dominicano de allá no sé cuál es tu opinión no yo pienso que las relaciones del gobierno o de los gobiernos con la diáspora nunca ha sido en la mejor dirección si hay algo que debo sostener es la construcción de un criterio discriminatorio respecto a los dominicanos en el exterior mira lo que pasa Bebeto y amigos que nos sintonizan aquí hay un criterio equivocado que asocia la idea de que la diáspora dominicana es el modelo de migración que salió hace 40 o 50 años eran personas que llegaron a los Estados Unidos a Europa en el marco de un proceso de no destrezas idiomáticas donde mano de obra barata era importante y reventaron lo que muchos llaman la industria del garment que son las factorías pero en los últimos 30 o 40 años el nivel de evolución que ha tenido la edad pero es significativo o sea el premio Pulitzer es un dominicano del exterior de unos días City College que es el sistema universitario de mayor penetración por lo menos la ciudad de Nueva York la mayoría de dominicanos bueno mi amigo yo estudié en Nueva York una parte de mi vida hoy es jefe del sistema de transporte y Danis Rodríguez es decir aquí no hay un pleno conocimiento hay una actitud de marginalidad y yo pienso que eso no es importante para las elecciones del 24 habrán de votar entre 800 mil y un millón de dominicanos eso puede cambiar el curso del proceso por eso siempre hay un temor de incorporarlo yo quiero representar una opción presidencial que les respete que les considere que los incorpore y que muchos de esos talentos lleguen aquí el que en Estados Unidos o en Europa se desarrolla lo hace por su talento personal el que aquí progrese y se desarrolla no lo hace por su talento personal aquí hay un sinnúmero de tarados mentales que por su conexión familiar con circuitos económicos son exitosos pero cuando tú los sueltas en el terreno del mercado de los valores auténticos no tienen competencias Guido el proceso convencional que se avecina no sé si Guido tiene contemplado algún cierre de campaña tiene Guido Gómez Mazara dirigentes de su equipo aspirando a posiciones electivas dentro de todo el territorio nacional lo que pasa es es bueno conocerlo mira lo que pasa es que esta es una convención tan arrítmica y atípica propia de las mentalidades dirigentes que solo habrá procesos internos de competencia a lo presidencial y a los regidores porque este partido tan democrático algunos alcaldes decidió algunos pocos alcaldes pero este partido tan democrático que criticamos el viejo partido decidió que las encuestas sustituyeran la voluntad de la gente cosa que yo no estoy de acuerdo una pregunta tiene Yulay Piña del público televidente que se comunica vía whatsapp adelante Yulay por acá nos preguntan ¿cuáles ideas tiene Guido para regular recursos naturales antirruidos y etcétera? si de donde Yulay la pregunta no nos envían la información deberían enviarnos si el sector desde donde nos envían su inquietud por favor es evidente que en la República Dominicana hay una regulación administrativa sobre el control sónico hay que decirlo y que regularmente se le ha entregado al Ministerio de Interior y Policía en esa materia pero la verdad que hay una cultura del ruido constante en el país que yo nunca creo que la solución debe ser prácticas autoritarias pero yo impulsaría un proceso de legislación en materia medioambiental que tiene que ver mucho con el control no sé si es que el paso de los años comienza a molestarle a uno algún tipo de sonidos pero eso en otras sociedades se ha regulado con mayor efectividad y en el país hay un estado de locura con el tema del descontrol del sonido a nivel de salud Guido que plantea Guido en el sector salud que tanto afecta el dominicano esos seguros que cuando estaba con tu tarjetita entonces no mira eso no le cubre tiene que pagar los medicamentos que es prácticamente un engaño lo que se hace con el seguro el primer problema de la inversión en el sector salud es que no se corresponde con el modelo de inversión en América Latina el modelo de inversión en América Latina es 5% del PIB aquí es 1.9 y yo proponería por un escalonamiento pero sobre todas las cosas invertir en un tema esencial la atención primaria y otro elemento aquí después de la crisis del COVID 36% de las enfermedades mentales se han disparado en el país hay un hospital uno para la salud mental tiene 24 camas en los hospitales hay unidades de salud mental yo proponería por eso por generar un sistema mucho más social mucho más próximo mucho más preventivo y sobre todo las cosas garantizar a los dominicanos y a las dominicanas una mejor salud un mayor presupuesto entonces claro dispararlo de 1.9 a 4% e irlo escalonando ok en el sector de delincuencia perdón la inseguridad inseguridad sí delincuencia que afecta tanto a este país a nivel de calle a nivel de la familia dominicana y siempre se teoriza que la reforma policial no pasa nada planteamiento de Guido y la gente pidiendo como estamos frente a un candidato presidencial prácticamente que hoy he seguido que se que va a ter y que va a ganar entonces cuál será la propuesta de Guido en términos de la seguridad ciudadana no sólo eso sino que yo te invito que coloque a otros en la mesa y le pregunte sobre sus ideas es correcto y que las pongan es correcto bien sobre el tema de la inseguridad yo tengo una visión totalmente diferente sobre el tema de la inseguridad yo creo que en el país estamos asumiendo como sinónimo de delincuencia son dos factores diferentes nadie va al mercado delictivo porque quiere sino por falta de oportunidad en el caso específico de la república dominicana los ninis en américa latina los lideramos en el país jóvenes que ni trabajan ni estudian entre 18 y 35 años hay que reformar las políticas de oportunidad en el empleo porque cuando tú le generas empleo a los jóvenes tú los sacas del mercado delictivo en primer lugar en segundo lugar una auténtica reforma policial yo creo que la policía del país hay esfuerzos en esa dirección la policía del país es una policía propia de la guerra fría mucho más pensada en el tema de la represión y de la persecución de las ideas sí pero hay también un afán por creer y eso es un fenómeno que siempre pasa en la república dominicana que cuando importamos fenómenos de otras direcciones o de otros países eso resolvemos el problema que hay un afán buquelista sobre la solución de los temas delictivos lo que pasó en salvador no se parece a la realidad social dominicana y en el país yo transformaría profundamente el sistema policial aplaudo al gobierno con el incremento del salario pero sobre todas las cosas yo aspiro a que los temas delictivos sean abordados también una perspectiva educativa y sobre todas las cosas quiero decirle a ustedes el 80% de los políticos no abordan este tema lo quiero decir señores aquí hay un prejuicio laboral sobre el tema de los sectores marginados si tú vienes de un sector de exclusión social y solicita un empleo hay una tendencia al rechazo yo motivaría a la participación en el mercado laboral sobre jóvenes que vienen de esos sectores que bueno que bueno y con el color también Hido miren nosotros somos cinco prietos lo que estamos aquí bien y parece que es impropio del siglo XXI hablar de este tipo de discriminación lamentablemente existe y yo propugno por un modelo de sociedad donde los valores sean sobre la base de la calidad de la competencia de la integridad y no del discrimen ha promovido este gobierno tú dices siempre la popicracia lo del gobierno de rico de popis y a eso se refiere uno cuando dicen que ahora es un gobierno de blancos y excluyen los negros y los pobres y esto ha sido consistente en esa denuncia el popi no tiene que ver con el color ni con el patrimonio de la gente un popi es un desconectado de la realidad social Juan Bosch fue el que habló de Tutupote Pecué Solario Hijo de Machep eso no lo creé yo ahora la lucha política expresa algún nivel de componente social yo creo que la mayoría de los funcionarios de la actual administración si tú lo sueltas en Gualegos Chupita Lomina Catanga Borohol tienes que poner un GPS eso implica que no conocen la realidad del barrio porque una cosa es tú aspirar a diputado regidor o alcalde en un sector popular y una relación estrictamente clientelar y otra cosa es entender la cifra de marginalidad exclusión social y de pobreza son dos cosas totalmente diferentes te doy ejemplos tú crees que es lógico y racional que frente a una tragedia como la de San Cristóbal la respuesta oficial sea hacerle una plaza no estupidez entonces entonces por qué que no memorial entonces entonces por qué porque ellos asumen la solución de los problemas de una perspectiva puramente mediática entonces le hacen el juego en las redes tienen mil bots distribuidos y ellos creen que esa lógica la resuelve el problema de la gente no ok que se dice en el barrio Guido tú que no es dirigente yo sé que tú eres un tipo de barrio que habla con la gente que se dice en el barrio sobre el gobierno de Luis yo soy nacido y criado si pero una cosa es tú nacer y criar y otra cosa es tú irte después no y voy con tantas tú te has quedado ahí y en el barrio visitando hablando con la gente porque a mí me consta que dice que dice la gente del gobierno en las calles ustedes tienen un provocador aquí que es un señor apellido Ortiz Ortiz que llegó llegó de llegó de reversa de Baní sí a San Carlos sí que yo lo conocí cuando andaba con chancleta Samurai andábamos sí pero yo todavía la tengo pero su nivel de movilidad social y de riqueza le hace olvidar el barrio y ya él no va entonces por eso él me provoca me provoca y yo quiero decir lo siguiente ¿qué dice la gente de este gobierno la gente llana del pueblo? la gente cree que hay una desconexión entre el bienestar que promueve el gobierno y la realidad de la gente yo te doy ejemplos yo te doy en práctico señores no es justo que se hagan recuperadas en barrios populares para cuando los niños adolescentes lleguen de la universidad le cobre un viaje eso está mal eso está mal eso no está bien ¿por qué? porque la señal que da un muchacho de la Francisco Villa Espesa que se levanta temprano que va a trabajar después va a la universidad porque tuve la contabilidad llega a las 10 de la noche a su casa él tiene un dilema que el del dueño del punto es el que tiene los tenis bonitos se levanta a la más elegante del barrio y él que anda sacrificado es reprimido eso hay que resolverlo segundo lugar el tema de los precios de los artículos de primera necesidad es un tema que está golpeando el poder adquisitivo de la gente en ese mismo orden señores el mercado laboral dominicano es un mercado laboral donde los requerimientos técnicos se garantizan mayor acceso al empleo yo sería mayor partidario desde el gobierno de promover los centros de formación tecnológica en primer lugar o de detenimiento técnico mira por qué una persona que hable inglés tiene mayor capacidad de acceder a un empleo o que sea chef o que sea técnico en cómputos entonces yo creo que hay que virar hacia los barrios ese tipo de iniciativas y de posibilidad yo aplaudo lo que está haciendo por ejemplo Chu y el ministerio interior con el tema de la vuelta al barrio pero cuál es el problema la gente va al barrio un día y ve a Tito Hartford con mucho orgullo al Grillo Vargas a David Ortiz que bien que lo hacen pero al otro día tienen el mismo problema eso es como el gobierno el día de las madres que le dio un cariñito a las madres 1500 pesos decían los marxistas que una de las múltiples formas de perpetuar la pobreza era practicando la caridad en vez del gobierno tomar ese dinero y darle por un día a las madres yo tomaría esos recursos y le digo venga mire ninguna de las personas beneficiadas de los programas sociales su tarjeta le da un acceso directo a las farmacias populares yo preferiría extender el uso de los medicamentos a las farmacias populares y no darle 1500 pesos un día es que yo tengo una visión social diferente mira yo me monté en un carro público yo cogí grajo en una guagua yo fui un colmado un colmadón yo jugué basketball con los tigres entonces yo tengo una idea que es totalmente diferente Ido abordemos casi no te escucho hablar del tema del transporte en República Dominicana que solución es que aquí no hay transporte aquí hay un caos vamos aborda como lo pudiera solucionar mira y el trabajo que está haciendo ahora mismo Hugo Veras que lo valora también en teoría la solución del tema del transporte es un tema técnicamente municipal en otras sociedades una jurisdicción municipal tú llegas por ejemplo a Medellín ¿verdad? y tú ves una infraestructura correcta tú llegas a Bogotá y ves una infraestructura correcta tú vas a Nueva York por ejemplo y tú ves eso ahora ¿qué ha pasado con el tema del parque vehicular en la República Dominicana? que es un caos tenemos un sistema que incorpora 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 y nos va excluyendo porque no existen obras públicas los mecanismos de control que garanticen ¿cuál automóvil tiene las condiciones para andar en la calle? y tú ves vehículos de hace 60 años dando vueltas en la calle pero además hay un tema que yo pienso que es importante para generar una mayor fluidez en el tránsito ¿sabes cuál es? el hecho de que las placas se alternen que un día sea una placa de un número par y otro día de un placa impar y eso va a provocar una mayor fluidez en el transporte ¿por qué? en los 70 funcionó en los 70 funcionó aquí además de la inspección técnica eso es fundamental y yo pienso que el esfuerzo que está haciendo Júlio Intran vale la pena pero lo primero que hay aquí es un tema cultural yo por ejemplo mi esposa ¿verdad? yo le he dicho desde siempre que hay un conflicto no le haga caso no reacciones si te chocaron estate tranquila porque él genera el nivel de agresividad del conflicto aquí hay gente que la han matado por una discusión de tránsito por un bumper exacto un parqueo una cosa Guido quiero colocar ahora este spot que me llama mucho la atención Valdeyaque y que lo colocamos aquí en modo de colaboración con un amigo cosa que agradezco porque yo sé que a veces no tiene Guido los recursos del gobierno para promover una candidatura suya oye no tengo cuarto no tiene cuarto nos juntamos en Iberia a veces no distribuyeron nada a las precandidaturas nada le dieron ellos lo distribuyen institucionalmente pero son del guito ok vamos entonces a ver el spot que nos envía el amigo Guido Gómez Mazara sobre su precandidatura o un mensaje mejor dicho de su madre adelante señor director Guido fue un niño con una infancia feliz se desarrolló en un ambiente de mucho cariño de mucho amor nació en Ciudad Nueva el barrio que él ama con falta a veces de su madre que caía presa y de su padre que ya no existía porque lo perdió teniendo tres años de edad con condiciones de líder en el barrio y dentro de sus amigos ese cariño fue creciendo hasta convertirlo en un personaje de mucha valía dentro de sus amigos sus familiares y nuestros amigos Guido es la mejor opción y es el que se parece a ti bueno tremenda realización de ese congadio es el ponte felicito Guido como tu madre ahí ese consejo pero además le agradezco a ustedes pero eso expresa lo que yo soy yo vengo de una tradición democrática en este país y yo no llegué a la política para ser de cuarto ni quiero ser vocero de un grupo económico que me resuelva mis problemas yo no quiero tener un piso en París yo no creo en eso a mí eso no me gusta yo disfruto con mis compañeros escuchando salsa debo decir que tengo la música en la sangre pero mala circulación no soy bueno bailando pero le escucho yo soy una persona así de tu preferido en salsa legendario de antes de ahora la figura legendaria para mí de la salsa es Maelo Maelo la figura legendaria pero yo soy mucho más en esta época de Grupo Nietzsche Grupo Nietzsche y en términos de merengues ah no no yo aventura yo estoy aventurista ok el sábado se hizo un partido político hizo una manifestación un acto proselitista frente a la plaza de la bandera y esto se hace luego de que la junta central electoral emitiera una comunicación de admonición luego la fue reiterada entonces yo quisiera saber tu opinión respecto a eso si fue un acto democrático o si fue un desafío ante la autoridad electoral sabe que a mí siempre la gente me coloca el tema de Leonel Fernández con un acto de provocación y yo que no es tu caso no es tu caso no es tu caso primero los partidos políticos tienen derecho a hacer uso de los espacios públicos uno cuando todos fuimos por Marcha Verde lo hicimos lo tiene derecho los otros a hacerlo pero yo aprovecho eso para decirles y decirte que aquí hay una propensión muchas gracias aquí hay una ya hablo puede maldar puede maldar pero venga yo supe que el pollo tenía pechuga después de viejo entonces aquí hay una tendencia a decir quiero a mi amigo de Leonel es verdad que nosotros somos amigos es verdad eso es verdad porque a mi amigo lo elige yo no me lo elige nadie pero en segundo lugar nosotros nunca hemos coincidido desde el punto de vista político mira en el 94 96 yo nunca coincidí con él gracias en el 2004 yo nunca coincidí con él ahora otros si coincidieron con él sin embargo me lo tiran a mi no hombre yo pienso que la lucha política tiene que ser un acto civilizado donde tu discrepes de ideas respecto de la gente pero tu no puedes asumir la lucha política como un acto de insulto constante el presidente Fernández tiene todo su derecho a aspirar que le vaya bien en su partido perfecto su acto en la plaza de la bandera el pasado sábado honestamente en términos de multitud en términos de apoyo yo estaba en el interior por las imágenes que vi fue de concurrido si fue de concurrido ok yo quiero colocar un club primeramente a lo que el amigo entra con el sancocho de cruta cruta en los prados el mejor sabor de la comida criolla y Edward baja la cámara para que la gente ve el color quiero colocar este cuadro Guido para que tu me des la opinión rápidamente de estas figuras que voy a poner en pantalla cosa que no hago mucho pero Guido hay que aprovecharlo porque es un hombre de muchas ideas y que dice lo que piensa él no estaba con rodeos ni que por posiciones ni nada así que Daniel ponme el cuadro ahí de esas figuras ahí está por ejemplo define en los últimos 25 años más o menos de gobierno de este país la figura primeramente de Hipólito Mejía para arrancar con Hipólito Hipólito me dio una oportunidad yo le agradezco de pie nunca de rodillas y pienso que es el último de los políticos dominicanos que llegó a ser presidente de la república por la fuerza de su trabajo y de su marrulla la oportunidad de vino porque Peña se lo había recomendado de su trabajo y que marrulla pero marrulla porque Hipólito Mejía es el típico político marrullero que obedecía una época como lo fue Balaguer en su momento como lo fue Amor Baladista en su momento como lo fue Vicente Sánchez era un estilo ok no lo hablo de punto de vista peyorativo ok ok Leonel Fernández la siguiente disculpa espera Peña es cierto que Peña te recomendó con Hipólito o sea ese muchacho Peña hablaba muy bien de mí por razones históricas pero no creo que le haya dicho este cargo ok Leonel Fernández Guido no un político que tuvo la oportunidad siendo muy joven de ser presidente de la república él representó una generación importantísima y siento que él en gran medida ha demostrado desde el punto de vista de la política que tiene destrezas de transformar de un partido político a otro el nivel de simpatía se fue aparentemente con una insignificancia electoral en el primer proceso y él va a consolidar una cantidad significativa de votos Danilo Medina Danilo es el primer político post Trujillo que viene del aparato partidario y llega a ser presidente de la república eso es un mérito innegable en materia de sus políticas públicas hay aspectos que yo discrepo de él yo pienso que fue muy permisivo el presidente Luis Sabinader Luis es una persona de mi generación yo le deseo buena suerte yo siento que tiene el desafío de provocar la idea que la política no sea corporativa que los intereses de los de abajo también sean incorporados a las políticas públicas del gobierno bueno Guido este es un almuerzo que ha sido completo pero no se puede quedar Eduardo por favor con la cámara aportable el color del sancocho ahí está y que me lo voy a comer sin duda ahí está el color del sancocho de Crutá de los Prados Nando calle José López a cuatro Pradas a los Arturos ese sancochito ahí calientito se lo puede comer en Crutá y lo va a disfrutar Guido gracias a la recomendación de HP ¿qué come Guido HP? oye Guido come de todo que yo lo he visto en Iberia ahí comiendo de todo y le quiero agradecer Guido esta invitación porque realmente es un gran amigo un gran amigo que respeto su idea si algún día cuando Guido sea precandidato presidencial de cualquier organización va a contar con mi voto lo puede tener seguro porque es un hombre claro que va al llaro y que cuida al pobre al de abajo al de a pies y esa es mi convicción de Guido y por eso en una eventual candidatura yo seré el primero que no solo votaría por el señor que impulsaría gente para que vote por tu candidatura Guido puede estar seguro así como coloqué tu comercial en toda la programación de nuestro canal Bebeto Televisión yo pienso que Guido Gómez Mazara representa el sentimiento peñagomista dentro del PRM muchas gracias mira Bebeto perdóname que rompa el protocolo pero me gusta me dejan hacer una pregunta al final ok a la 4 a la hora de Romeo doctor Guido Gómez Mazara le hicieron llamado a los PRM para esta convención con gusto con gusto mira gracias este domingo 1 de octubre a los compañeros y compañeras que se levanten temprano que inviten al vecino al familiar al relacionado para que votando en la casilla 3 demuestren que el pensamiento de la acción de un partido al servicio de los sectores populares también cuenta y que sobre todo las cosas utilicen esa oportunidad para sancionar a los que no le han cumplido porque la política también se trata de ser consecuente y solidaria con quien te ayuda por eso el próximo domingo 1 de octubre vota 3 por el candidato que se parece a ti a que hora sería la votación desde las 8 de la mañana tempranito la gente ha votado por Guido donde Guido espera ganar esa convención mucha gente lo duda pero Guido tiene dice que la gente de abajo la gente del partido la gente de la base que se ha excluido se va a votar en masa votar por Guido pero mira la subestimación siempre es buena yo recuerdo a mucha gente que le decía a Luis de todo y ha terminado siendo un apologista de la reelección de Luis que lo vinculaban a un artículo bueno gracias Guido hermano entonces almorzando con Bebeto por Canal del Sol sale para todos Bebeto Televisión 108 claro 75 ahí está esa foto histórica gracias Daniel Guido con Peña Gómez pero no quiero que la parte final la que pone esa foto antes de que tú empieces a degustar tu plato me puse la imagen de tu padre de tu padre y que significó para ti ese legado de valentía de tu papá para aplicarlo para el pueblo ese hombre tan parecido Guido a ti tu padre que te recuerda eso y que te motiva esa presencia que no la tuviste se fue temprano pero que como tu madre los recuerdos de tu madre en términos de lo que era tu padre Guido mira mi padre fue la expresión de una generación de hombres y mujeres que posguerra de abril entendieron que la participación de la política era un espacio para tocar el cielo con las manos y lo hicieron en el marco de muchas ilusiones muchas ideas que desafortunadamente no se concretizaron pero sembraron en el terreno de la democracia de los valores esenciales yo creo que la política hay que devolverla a esos valores y dejar que los políticos dominicanos quieran más una cuenta en Suiza que la vocación de servicio mañana tu tienes una actividad importante que tu dijiste al inicio de la conversación que va a pasar mañana tenemos una actividad que es la reunión de la comisión nacional elecciones internas donde vamos a definir un sinnúmero de cosas de suma importancia eso es a la una de la tarde bueno almorzando con Bebeto Guido Gómez Mazara Camal del Sol sale para todos Bebeto Televisión Raimundo Ortiz Yulay Piña Lorena Hinoa continúa con el espacio a comer bueno dale para allá ¡Gracias!